Yo me enamoré de la niña de mi escuela, ella me llama feo y no me quiere ni ver Le pregunté si quería estar conmigo, se burló de mí, ella y todos sus amigos Dice, sé que me dirá que no, porque no soy tan guapo, porque la escuché y dice que quiere un príncipe Y yo no tengo castillo, ni tampoco dinero, no puedo comprarte anillo Al igual yo te siento, el tiempo la veo, eh, eh, oh, no me mira, yo soy feo, eh, eh, oh Hablar con ella deseo, eh, eh, oh, no me quiere, yo soy feo, eh, eh, oh Yo me enamoré de la niña de mi escuela, ella me llama feo y no me quiere ni ver Le pregunté si quería estar conmigo, se burló de mí, ella y todos sus amigos A veces me siento cerca y le escribo notas, pero ella me llama idiota y se cambia de asiento Quizás sea mi vestimenta de los años noventa, quizás mi gafa, mi diente o mi actitud inocente Desde ese tiempo la veo, eh, eh, oh, no me mira, yo soy feo, eh, eh, oh Hablar con ella deseo, eh, eh, oh, no me quiere, yo soy feo, eh, eh, oh Ok, mami, que sepa que yo prefiero ser un palito feo con corazón a un cisne sin sentimiento Ya no te quiero, ok, mira, hay algo que te quiero decir, tú escúchame, vale, ahí va Dice Si tú no me quisiste siendo patito feo, mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo Y si tú no me quisiste siendo patito feo, mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo Yo me enamoré de la niña de mi escuela, ella me llama feo y no me quiere ni ver Le pregunté si quería estar conmigo, se burló de mí, ella y todos sus amigos Yo me enamoré de la niña de mi escuela Ella me llama feo y no me quiere ni ver Le pregunté si quería estar conmigo Se burló de mí, ella y todos sus amigos Si tú no me visites, siendo un patito feo Mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo Mi cuero te visita, mi cuero te visita Mañana no vengas a mí porque yo ya no te deseo